¡A ver, fuertes aplausos! ¡A ver, fuertes aplausos! ¡A ver, fuertes aplausos! ¡Gracias a estos hombres, regalas, quienes día a día buscan pues el material especial para ese loro, el joven! ¡A ver, fuertes aplausos! ¡Con cara niños! ¡Arriba, arriba! ¡Vanote! 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 ¡Eso, vamos! ¡Las cabecitas! ¡Vanote! ¡Vanote! Muy bien! ¡Venos visitantes a los maestros! ¡A la maestra Carmen del tercer grado, sección a! ¡Y al maestro envolvi del tercer grado, ¿se acorde? ¡Aabouti! ¡De los terceros grados! ¡Ahí están! Chancando la piedra Bonita presentación Ante los primeros de Bolivia Presentado como los invitantes de los terceros granos ¡Hey! 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 ¡Dale, caraca! Bonita presentación, fuertes aplausos ¡Del público presente! ¡Buenas presentaciones! ¡Ey! 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 Ahí está entonces la zampateadita de la danza, ¡Muñeros de Manilla! ¡Eso es un invitado a la vacación, a la vacación de nuestros cielos bravos! ¡Las cabecitas! ¡Están aquí en la etiqueta de la tuya, y en la azaleza! ¡Sacrificio de La Tupa, y en los ojos de su mar! ¡Muñeros de rees, sin tu hermosa Juventud! ¡Uni tu hermosa Juventud de la Nación! ¡Los estamos preparando ya la cohesiva, Y cuando damos acción frente a la línea A de mi punto, uno, dos, tres, cuatro, vamos. ¡Gracias! ¡Frente, frente! ¡Vamos! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Aquí están las mujeres, están ganando! ¡A ver qué dedica a los juegos con el dinero! ¡Todo pasó a los platanos! ¡¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Eso! El primer dinero aquí está, ¡bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, oye! ¡Qué bonita presentación, magnífica presentación! ¡Venga! 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 ¡Venga!